El video fue captado este jueves en San Isidro del General en las cercanías de la entrada Santa Cecilia. Ahí se puede ver cómo un oficial de tránsito apuntó con su arma de reglamento a un conductor. En apariencia, todo se produjo tras un intento de fuga. Una vez que el oficial detecta esta situación, se baja de la unidad policial y trata de indicarle al conductor, le manifiesta que apague el motor. El oficial trata de que el conductor apague su vehículo, del cual él mismo hace caso omiso, y trata más bien de golpear al oficial con el vehículo, utilizándolo como arma. Entonces, el oficial procede a sacar su arma de reglamento para defenderse. En la policía de tránsito explicaron el uso del arma de reglamento en este tipo de casos. Sí, porque, digamos, en este tipo de casos, el conductor estaría usando el vehículo como arma. Entonces, en ese momento, la única arma que tiene el oficial para poder defenderse es su arma de reglamento. Esta situación fue pasada al Ministerio Público, según conoció este medio. Sería valorar, mediante el Ministerio Público, lo que es la respectiva denuncia en contra de ese conductor que intentó agredir al oficial. Según me manifiesta el oficial, en horas de la mañana, en el transcurso de la mañana, él se estaría presentando a los tribunales de justicia a presentar la respectiva denuncia del caso. Este caso quedó bajo la investigación correspondiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!